Soy Diego Zanazzi y esto es NBA Styles. Este año Jordan Brand decidió lanzar tres modelos de Jordan 2 para celebrar el año nuevo chino. Estos pares vienen mezclando tres colores que son el blanco, el verde y el rojo, pero lo más chido de todo es que todos traen un numerito en la lengüeta que es el que les tocó a ustedes y lo pudieron comprar porque están limitados a 2,024 piezas de cada una. Ya salieron a la venta, entonces espero hayan conseguido el suyo. Pónganle pausa ahorita a este video y vayan a nvatienda.com. Ahí vayan a la parte de hombres y Newin, donde van a encontrar nuevos hoodies y nuevas prayeras de New Era, así como muchísima merch increíble de Michelin Ness. La marca Clot inició una alianza con Adidas y empezaron muy, muy bien. Este par está cubierto totalmente por gamusa en un tono crema muy, muy chido y aparte trae colores que combinan muy bien con esos tonos cafés y rosas. Aún no hay mucha información, pero ya está en nuestra mira. Un par exclusivo para las niñas y uno con el que Jordan Brand se lució con este Jordan 3 Red Stardust. Un par muy, muy chido que trae la clásica textura de elefante, pero en tonos rosas tanto en la punta del tenis como en la parte de atrás. Tiene detalles amarillos y rosas en las agujetas. Es un par muy, muy bonito que espero conseguir para mi hija. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo y visitar nbatienda.com.